y quizás evitar un daño mayor a mi carro vamos a continuar buscar un nuevo problema similares incluyendo youtube podemos no tener equipo de diagnóstico que tal amigos como estan sean bienvenidos en esta ocasión tenemos al bocho del jefote el cual tiene un problema de que tarda en encender en las mañanas o cuando esta completamente frio esto es debido ya despues de haber hecho un pre analisis es nuestro sensor de temperatura el que nos esta dando ciertos problemas muy bien entonces que es lo que vamos a hacer aqui tenemos ya nuestro sensor de temperatura el cual va de este lado y lo vamos a reemplazar ahorita pero te quiero comentar lo siguiente una forma facil de diagnosticar este tipo de sensores sin tener el equipo de diagnóstico pues es darte cuenta si te tarda en arrancar en frio de inmediato vienes ahorita no hacemos la prueba porque el carro esta caliente venimos desconectamos el sensor lo dejamos asi y le damos arranque este tipo de sensores tienden a dar dos problemas o se queda marcando una temperatura que no es osea como si ya estuviera caliente e inyecta muy poco y por eso no arranca o se queda con el circuito abierto como si estuviera asi desconectado entonces arrancalo pa por fan ahorita porque tardo en arrancar porque como ya apagalo como ya esta caliente el carro ya esta inyectando poco combustible si yo le desconecto va a enriquecer la mezcla tambien esa es una señal de que nuestro cableado y nuestra computadora estan trabajando bien vamos a traer un guantecito y a conectar porque pues esta un poquito caliente muy bien compañeros tenemos conectada nuestra herramienta de diagnóstico muy seguramente nos va a marcar el sensor de temperatura tambien tenemos aca nuestro pirometro para checar que ambas informaciones sean correctas vamos a entrar aqui con un volkswagen ya sabes que tengo un video de como hacer tu propio cable de diagnóstico que es este que esta aca para el volkswagen sedan compañeros vamos a ver que procesa los datos la informacion seguramente nos va a marcar el sensor de temperatura recuerda que lo teniamos desconectado vamos a ver los codigos hay veces en que tarda ah mira esta que es 62 hay veces en que tarda en marcarnos estos codigos aunque ya este fallando el sensor estos son los bochitos nos vamos al bloque de mediciones en el grupo 1 vamos a monitorear la temperatura de este sensor de este interruptor termico podemos ver que tenemos 75 grados celsius o centigrados entonces con el respirometro vamos a checar que la informacion sea correcta estamos subiendo va bien este pirometro yo lo he usado en otros diagnósticos para conectar este sensor y la informacion es correcta hay una diferencia Quizás tú puedas ver Que de momento apunto acá Pero El termómetro está apuntando por aquí Si te puedes dar cuenta Aquí está el apuntador y aquí está La parte térmica Entonces Yo aquí estoy apuntando un poquito arriba Espero que tú logres ver Aún todavía le falta por calentar Llegó un pico de 63 grados Más o menos Ahí está 70 72 grados Más o menos Llegó a marcar Aquí me está marcando Y 85 Quizás influye un poco De hecho Voy a desconectarlo acá No es correcto Mira aquí ya se perdió la señal Pero vamos a corroborar Que tenemos 80 y tantos grados Vamos a ver cuánto nos lleva a marcar Ahí nuestro pirómetro Cerca de los 80 grados 77 No está marcando 77 grados Aproximadamente Y había una diferencia Para con este sensor Y quiero que veas aquí Ya me está marcando los 90 Tomemos en cuenta Que también este sensor Está en contacto Con una pequeña línea Con una pequeña línea de aceite Entonces Vamos a dejar que caliente Más todavía Mucho más Y vamos a A ver cuánto es lo que nos llega a marcar Muy bien Ahora Aprovechando lo que Se está empezando a calentar El motor Vamos a poner la herramienta Diagnóstico aquí De qué forma puedo corroborar Sin mi multímetro Que mi sensor de temperatura nuevo Está trabajando correctamente Estamos a 21 grados Muy bien Vamos a dejar el teléfono Aquí a un lado Entonces Si tenemos esa temperatura Aproximadamente Debemos de tener lo mismo En este sensor Que está nuevo Muy bien Entonces Lo voy a desconectar Y lo voy a conectar Y quiero que veas La herramienta de diagnóstico O sea El escáner Lo voy a conectar Y Y cuánto nos está marcando 27 grados Aproximadamente 28 Hay una Poca diferencia Pero con esto Yo me doy cuenta Que mi herramienta De diagnóstico Me está ayudando A determinar Que este sensor Está en buen estado Vamos a Seguir dejando Que caliente un poco más Ya está casi A los 100 grados Entonces Vamos a esperarnos Y ahorita Continuamos En lo que el carro Se sigue calentando Te quiero enseñar Que para reemplazar Este sensor Vas a usar tu dado Para bujías 13-16 ¿Por qué? Porque se entra Bastante bien ¿Ya viste? De preferencia Usa Un nudo Y una pequeña extensión Tú puedes comprar El dado De 21 milímetros Pero ese dado Está como por aquí Así Está de este tamaño Y dada la ubicación En la que se encuentra Te va a costar Mucho trabajo Reemplazarlo Entonces Recuerda Compañero Que esto es lo que Vas a usar No llaves No otra cosa Aquí tienes tu dado Y Una vez más Repito Si este sensor Te empieza a dar problemas Desconectalo De tu bocho Si es que no tienes Ninguna herramienta No cuentas con nada Yo soy enemigo De dar este tipo De información Por eso a mí Me gusta tener las cosas Los equipos Para poder Diagnosticar De forma correcta Este sensor Es demasiado barato Pero de todas formas Insisto y repito Lo desconectas Te arranca bien Al llavazo Estando completamente frío Pues ya es un indicio De que este sensor Está mal De todas formas Aunque esa prueba Te salga bien Y Ya te vayas a comprarlo Pues trata Trata de realizar Un mejor diagnóstico También con multímetro Lo puedes diagnosticar Te vas a tardar más En lo que Pierde total resistencia Se junta Este circuito Y pues ya te das cuenta Si sirve o no sirve Pero este es un tip Pues rápido Para las personas Que no cuenten Con el equipo Que me digan Oye Omar Tú tienes todo Para diagnosticar Pero yo no ¿Cómo le hago? Ya te lo dije Esa es la mejor forma Estoy moviendo el arnés Para ver si hay Alguna variación Los de no se mueven Estos llegan a Alcanzar unos 105 grados Aproximadamente De Volkswagen Sedan Vamos a esperar Un rato más Bueno compañeros Ya tuvimos el carro Acelerándolo Un buen rato No pasa de aquí Debe de haber Este un aumento Un decremento Pero pues nada Entonces vamos a darnos A la tarea De reemplazar el sensor Nos vamos a esperar Un ratito A que se entre un poco Y este Y ahorita Que una vez Que lo pongamos Bueno te voy a mostrar El cambio Y vamos a monitorear Como trabaja Este nuevo sensor Vamos a Reemplazar el sensor Compañeros Oprimimos Estas orejitas Retiramos Y lo pasamos Para acá Vamos a meter Nuestro dado Que va de este lado Te puede estorbar Un poquito La tolva Mira Aquí me estoy Topando con Con este pequeño Contratiempo Entonces Que es lo que vamos A hacer Pues la vamos A hacer un poquito Hacia abajo Este tipo De tolvas Pues a veces Te lleguen a estorbar A la hora De realizar Pues un trabajo Entonces Podemos Doblarlo un poquito Hacia abajo Ya viste No pasa nada No estamos Lastimando nada Para poder meter Nuestro dado Y poderlo Poder retirar Nuestro sensor Ya viste Que ya entra Un poquito más Entonces Vamos a meterlo Con todo En nuestra llave Para poder Retirarlo Aquí que agarre Y comenzamos A aflojar Ya aflojó Ya retiramos Acá Giramos Cuidado De no maltratar Tus mangueras Aquí ya lo puedes Retirar Pues con la mano Lo puedes agarrar Del conector Pues ya está flojo Recuerda usar Tus guantes Porque pues está Un poquito caliente Aquí está el sensor Quiero que veas Lo viejo Que se encuentra Pues es el de agencia Con el que salió De la fábrica Aquí tenemos El nuevo Aquí Pues pasa También una pequeña Línea de aceite Si puedes ver Está un poquito Mojado De aceite Que eso es Lo que le va a ayudar A censar Y determinar A qué temperatura Está trabajando Muy bien Aquí también Llevan alguna Arandela Pero si no lo trae No hay ningún problema No pasa nada No fuga Este Aceite Ni mucho menos Vamos a pasar Nuestro cable De este lado Y vamos a tratar De acomodarlo Aquí Donde yo pueda ver Aquí ya está Puesto el sensor Y lo vamos a meter Con la mano A ver si logras ver Si no Pues las tomas No son fáciles Con todo De que traigo Camarógrafo Ahorita No son sencillas Las tomas El espacio Es muy Muy pequeño Le giramos Despacio Ya apretó Ahí con la mano Y Le vamos a dar Otro apretón Acá Estás viendo Una vez Que ya apriete Le vas a dar Un apriete Pues no muy fuerte Este aproximadamente Va a unas Cinco o seis libras Porque Ya me pasó Una vez Y ya te lo comenté Que al apretar Un Sensor de temperatura Marca Tomco Y digo la marca Porque así fue No estoy mintiendo Se descabezó De acá Entonces Al apretar Con la pura mano No es que esté yo Muy fuerte Ni que coma espinacas Pero Pues será la mala calidad De ese sensor Entonces pues tengan Mucho cuidado Aquí ya entró Vamos a apretar Aquí está Con cuidado Con cuidado Porque así se llegan A descabezar Estos sensores No van a apretar Mira aquí Apretó Le voy a dar Un poquito más Aquí Quiero que veas Eso es todo No corremos Así el riesgo De dañar Nada Vamos a retirar Con cuidado Nuestro dado Ya está puesto Nuestro sensor Vamos a conectar Su arnés Aprovecha Y pues echarle Una checadita A ver Los pines Están bien El cableado Está correcto Entonces con toda La confianza Lo conectamos Y lo vamos a echar A andar Y vamos a monitorear Con nuestra herramienta De diagnóstico Ya tenemos Trabajando Un ratito El carro Y vemos Que está 93.7 grados Vamos a darle Más tiempo En lo que Trabaja bien Este sensor De temperatura Y ahorita Continuamos Muy bien Compañeros Pudimos ver Que ya alcanzó Una temperatura Mayor Estos deben De llegar Máximo Hasta 105 grados Los bochitos Es completamente Normal Pero ya viste Que el otro sensor No pasaba De 97.5 grados Más o menos Ya no recuerdo bien Este ya pasó De esa temperatura Vamos a ver Que es lo que nos dice Nuestro pirómetro Vamos a dejar aquí Nuestra herramienta De arriba Bien Está marcando Una temperatura Aproximada De 92 grados Más una cierta Diferencia Y ahorita Te voy a explicar Recordemos Que la parte Que está tocando El elemento Más caliente Que en este caso Es el aceite Es esta Con el pirómetro Yo te estoy apuntando Aproximadamente Aquí De este lado Entonces Si yo tuviera Alrededor acceso Aparte De la cabeza Del motor La temperatura Del pirómetro Sería muy próxima A lo que me está Marcando aquí En el escáner Aquí llevo Unas fluctuaciones Pero pues Tú no las viste Porque no tengo Todo el tiempo La cámara acá Pero Eso es lo que Te quería mostrar Hay una diferencia Hay una diferencia De aproximadamente 10 grados En lo que me marca El pirómetro Y lo que me está Marcando Mi herramienta De diagnóstico Entonces Pues con esto Podemos Corroborar Compañeros Que la información Es correcta El diagnóstico Fue correcto El sensor De temperatura Fue el que estaba En malas condiciones Vamos a ver Los milisegundos De inyección 2.55 milisegundos Que es aproximadamente Lo que siempre Está marcando Y una vez Que el carro Alcanza su temperatura Normal No tenemos Ningún problema El problema Era cuando estaba Frío Compañeros Marcaba como Si estuviera caliente Y pues tardaba En arrancar Después Estaba acelerando A tres cuartos Ya arrancaba Sin problemas Aquí vemos Que está perfectamente Bien La carga del alternador No pasa nada Pues prácticamente Damos por concluido Este pequeño Diagnóstico No es la gran cosa Pero pues Ya sabes Que al menos A mi me gusta Traerte información Que sea útil Para ti Pero si en este caso Tu no cuentas Con la herramienta De diagnóstico Para poder Determinar Si tal o tal Sensor Se encuentra En malas condiciones Pues ya te acabo De dar un tip Y no quiero sonar Repetitivo Porque Pues hay veces Que compañeros Ustedes Comienzan a ver Los primeros Cinco segundos Del video Y ya lanzan Una pregunta Y no se dan cuenta Que dentro del video Está la respuesta A esa pregunta Yo espero Que esto haya sido útil Para ti Pues sin más y más Yo me despido Aquí con mi guantesote Te mando un gran saludo Un fuerte abrazo Y hasta la próxima Recuerda suscribirte Compartir el canal Y Pues nada más Compañeros